Hola gente, bienvenidos al canal. Hoy os traigo a presentar el sección Z para la ruleta gamer, que es por lo visto el juego que se eligió hace días y que yo tan apenas he tenido tiempo para poder jugar un par de partidas. Voy a intentar jugar una partida a un crédito, a ver hasta dónde me llego. Y lo que tiene este juego, mando de ocho direcciones y dos botones, uno para disparar y el otro es para cambiar al personaje que llevas de dirección, o hacia la izquierda o hacia la derecha. Bueno, pues ponemos crédito y vamos a ver qué tal. Hay dos barras, una de Pou y otra de Speed, velocidad y poder, para aumentar la potencia del disparo o la velocidad del personaje. Bueno, estas torretas dan poco mal ahora, pero luego... Bueno, pues no quería coger la velocidad. Ya está hecho. A eso le das y te da puntos conforme más disparos le das. Hasta los 10.000 máximo. Ese Pou sí que lo cojo. Y eso da puntitos. Vida extra a los 20.000. Y la siguiente es cada 50.000. Bueno, pues por eso puede ser que coger velocidad no sea buena idea. Bueno, pues por eso puede ser que coger velocidad no sea buena idea. Yo disparo, sí. Esa bala porque... Ahí me han robado, ¿eh? Esa vida me la han robado. Vale. Vale, ahora viene el jefe. Creo que es tan sencillo como dispararle cuando abre la boca y acabas con él rápidamente. No tiene más. Muy sencillo. Bueno, pues ahora... Si antes era en horizontal, ahora en vertical. Aquí, disparando a los dos lados a tope y arriba al todo, para destrozarlo a las torretas. Vale, y aquí, esos de los láseres, uno por un lado y otro por el otro. Vale, vamos bien. Vale, vamos bien. A ver si por lo menos consigo pasar hasta el jefe 2. Vale, ahora las bolas estas. Hay que ir esquivando. A ver. Bien. Ojo. Ahí. Vale. Sección H. Más torretas. Uy, puntos. Mira, 5.000 puntos. A ver si consigo vida. Vale. Mira, que hay que meterse en este hueco por esa barra. Si no, otra vida afuera. No voy a coger velocidad porque me parece a mí que antes no me ha ido nada bien. Vamos ahí, vamos ahí. Venga. Hay a jefe. Vale, este no es difícil. Le tienes que dar en el ojo y acabas con él. Bueno, pues fase 2 hecha. Fase 3. En horizontal también. Vale, vámonos por aquí arriba. A destruir estos láseres. Ay. Va por estos chicos. Bueno, eso ya era mucho. Vale. Dicen también que contra más barra de disparo... O sea, contra más disparo potencias el disparo, más te disparan los enemigos. Wow. Última vida. Venga. Venga. Pues nada. Hasta ahí hemos llegado. Vamos a poner el nombre para la ruleta. Ahí está. Ahí va. Vale. No me ha dado tiempo. Rule. Ruleta Gamer. Ruleta Gamer. 76.200 puntos. Y nada, pues hasta aquí ha llegado el intento con un crédito. 76.200 para la ruleta Gamer. Y en un futuro igual intento darle un poco más a este juego. Venga, un saludo. Hasta luego. Hasta luego. ¡Feliz Nemo Saturno! 27.200. ¡Guau!